Hola, hola caramelitos, bienvenidos a mi canal, disculpen mis fachas, pero este video va a ser muy similar o exactamente igual a hace dos videos anteriores que subí. Y voy a estar esta vez siguiendo el tutorial de Yamile Doll, voy a estar siguiendo el tutorial de ella porque es una de las virtudes latinas que me gusta muchísimo. Yo ya hice el de Rosy McMichael que se los dejo por aquí, para que ustedes vayan a verlo y pues esta clase de videos pues si es como muy larguita, así que vamos a empezar. Yo escogí este tutorial de aquí donde ella está usando un tono azul super bello, que pues no sé si tenga nada parecido a eso, pero pues vamos a intentarlo. Bien mis amores, vamos a comenzar el procedimiento y ustedes ya saben este paso, vamos a aplicar corrector en todo nuestro párpado. Ok, tengo que aplicar corrector en todo el párpado, ella está usando uno de MAC y yo voy a usar, a ver, ¿cuál usamos? No, no, no voy a usar este de la marca Colourpop, voy a aplicar muy poquito porque este es super, super pigmentado. Y ella este lo difumina con una brocha, yo voy a traer mis pelo. Ok, con esta brochita que está totalmente limpia voy a difuminar muy bien lo que es este corrector. Y a ella se le nota bastante, así que creo que voy a aplicar otro poquito porque la brocha como que absorbió todo el producto. Y esta lo voy a llevar hasta debajo de la ceja. Vamos a estar utilizando este color vainilla de la paleta Basic de Urban Decay para sellar completamente nuestro corrector. Todo, todo. Ok, ella tomó un tono vainilla para sellar, yo voy a usar mis polvos sueltos. En este caso voy a estar usando estos de la marca Elia Girl, que son los Pro Powder High Definition. Y voy a tomar así una brochita sueltecita y los voy a, y voy a sellar todo este, el corrector que había aplicado. De esta manera. Voy a estar utilizando esta paleta de Adara, que por cierto le estoy dando bastante uso últimamente mis chicas. Voy a estar escogiendo este tono azul marino. Ok, ella pasó a una paleta, yo voy a volver a esta paleta de aquí, que es de la marca Dolce Bella. Y es la que tiene como más colores, así, tanto mates como con glitter y brillantes y todo eso. Así que voy a usar esta paleta y ella usó un tono muy parecido a este, creo, o no sé. Entonces lo voy a aplicar en la cuenca del ojo, haciendo movimientos circulares. De esta manera. Ya que difuminamos muy bien, vamos a tomar otra paletita de Adara y este será nuestro color para darle un poquito de profundidad a nuestro ojo. Y este es otro azul mis chicas, pero ya este como que un azul un poquito más oscurito, ok. Con este también vamos a darle una bonita degradación al maquillaje. Lo vamos a poner en toda la parte. Y ahora voy a pasar al tono más oscuro, yo voy a usar este de aquí, que es más oscurito. Y ella lo aplica igual con una brochita para difuminar. Así que voy a tomar otra brochita y voy a usar este tono y lo voy a aplicar justo en esta zona para dar profundidad. A ver, de esta manera. Yo como tengo el párpado caído, tengo que hacerlo mucho más arriba, ya es costumbre. Para poder que cuando yo abra los ojos se me vean, no sé si estoy enfocada. Entonces voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Te de otro pincelito así súper delgadito de precisión. Vamos a ir marcando un arco en toda la parte de nuestro párpado móvil. Pero este arco simplemente los tres primeros cuartos. La parte final no la vamos a tocar. Luego de hacer todo esto vamos a rellenar completamente de corrector. Ok. Voy a pasar a esta brochita súper delgadita como dice ella y el corrector que usé antes. Y lo que voy a hacer... Oh my God. Aquí hay un problema. Mis párpados son caídos, entonces les voy a enseñar un truquito igual. Voy a mirar, voy a colocar mi espejito acá y voy a empezar a limpiar de esta manera. Tratando de llevarlo. Sí, así súper fácil. Súper fácil. Entonces ya les digo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar hartito producto. Como en esta zona de aquí de la mitad. Y voy a mirar hacia arriba. Y ahí, ¿sí ven hasta dónde tengo que subir? Porque mis párpados son caídos. Voy a llevarlo hasta acá para limpiar. En el interior, vamos a estar tomando este color blanco, blanco, blanco. En esta parte, como vieron, vamos a cambiar de pincel. Ok. Ella ahí toma, lo sella con un tono blanco. Yo voy a usar este tono de aquí. Este que está aquí en la puntita. Que es un tono blanco, blanco, blanco. Como dice ella, y voy a estarlo aplicando con una brochita así sintética. Así que vamos a empapar muy bien la brochita con lo que es la sombra. Y vamos a pasar a sellarla. Completamente. Vamos a tomar nuestro pincel anterior con el color azul intenso. Y vamos a comenzar a poner ahí color en la parte del canto externo. Ok. Ella toma el color más oscuro que usamos, que es este de aquí. Así que vamos a tomar este color y lo vamos a aplicar en el canto externo del ojo. En esta solita de aquí. Vamos a tomar nuevamente este color vainilla mate que sellamos al principio nuestro corrector. Y vamos a ponerlo nuevamente en la parte baja de las cejitas, en ese huesito. Ok. Voy a tomar un tono vainilla. Yo voy a hacerlo con este tonito de aquí. Este de aquí que se ve como blanco pero es un tono vainilla. Voy a tomar muy poquito. Porque yo soy más oscurita entonces lo que voy a hacer es mezclarlo. Es tomar muy... Luego chicas vamos a retocar nuestro maquillaje. Ahora voy a enmarcar mi arco para que quede súper más bonito este maquillaje. Y para eso voy a estar utilizando este delineador líquido de la marca La... Ok. Ella está usando un delineador líquido con brillantitos. Dios, creo que yo no tengo nada del color que ella está usando y me voy a morir. Literal, me voy a morir. Tengo morado, tengo azul. Que es como el único que le puede como ir a este maquillaje. Pero tengo este de aquí que es un azul más celeste. Como más plateado. Tengo este pero este es más morado. Así que lo voy a hacer con este. Aunque este no tenga escarchita. Porque es lo único que tengo. La splash se llama Tiara. Y son pues brillitos así plateado que se ve obviamente. Ok, yo voy a usar este de aquí. Que ya se la borró la marca. No sé de qué marca es. Estoy usando máscara de pestañas para aplicar pues después mis pestañotas postizas. Ok. Ella aplica máscara de pestañas. Vamos a aplicar máscara de pestañas. Y de ahí ella aplica pestañas postizas. Así que me siento súper rara. Ok. Ella todavía sigue en los ojos. Lápiz de MAC. Y es en el tono. Ok. Ella está usando un lápiz clarito. Yo no soy muy de llevar lápices claritos. Pero yo tengo este de aquí. De la marca Dolce Bella. Y es un lápiz con la piel muy lindo. Pero no es de mis gustos. Y ella lo aplica en esa zona. Bueno, voy a aplicar. O mejor dicho, ya apliqué lo que es base. Ok. Esta es la de Urban Decay 4.0. Así que yo voy a tomar esta base de aquí. Que es la de Ellia Girl. Y voy a tomar el tono bronce. Así. Y voy a tomar esta brochita de aquí. Y voy a aplicarle un poquito de fijador. Para que humedecerla un poco. Y que no se me lleve toda la base. Y ella aplica corrector. Yo voy a estar aplicando el mismo que apliqué anteriormente. Ok. Yo no voy a usar brocha. Porque no me gusta como queda difuminado este corrector con brochas. Así que voy a pasar a esta esponjita. Y luego comencé a sellar todo esto con polvo traslúcido. Perdón. Traslúcido. Lo dejé ahí por unos minutitos. Y luego ya comencé pues a retirar todo. Ok. Ella usa polvo traslúcido. Yo voy a volver a usar estos de aquí. Que después con los que se lleve el párpado. Pasar como les dije por la parte de abajo. También vamos a hacer igual un ahumado. Vamos a estar tomando los dos colores. Ok. Ella vuelve a tomar. Entonces voy a usar estos dos sonos azules igual. Bien mis chicas. Ahora voy a estar utilizando esta máscara de pestañas que me encanta. Pestañas inferioras. Ahora vamos a darle color a nuestro rostro. Porque obviamente tenemos que hacerlo. Y más aún si utilizamos. Ok. Vamos a darle color a nuestro rostro. Por fin. Ya me estaba asustando. Voy a usar esta sombra aquí de que es el Javive. Que es en el tono Cocoa. Voy a estar utilizando ahora este. Que pues me está gustando mucho este rubor de Adara. Ok. Ella usa un rubor como naranjita. Yo tengo este de aquí. Así que voy a aplicarlo. Iluminador de la marca MAC. Ya ustedes saben. Pues es bien viejito. Y lo sigo. De iluminador yo voy a estar usando este de la marca Bisou. Para acabar completamente con el maquillaje. Voy a estar usando este labial de la Splash 916. Que le... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!